Oye John Eddy, vamos a matarlo, esto es discoal Oye John Eddy, piden que los entretengas Y si ustedes lo piden pues entonces tengan vengan mujeres Que piden reggaetón a todas horas Porque si ustedes lo piden pues toma reggaetona John Eddy, piden que los entretengas Y si ustedes lo piden pues entonces tengan vengan mujeres Que piden reggaetón a todas horas Porque si ustedes lo piden pues toma reggaetona Vengan, vengan y dale Mariela, voy a hacer mover tu cuerpo aunque tú no quieras, dale Vela pa' bajo ese es tu trabajo, pero si le pones cuatro pues ahí te rajo Dale acá abajo, enséñalo que el barco trajo, cadera ancha, pecho enorme y dos grandes cajos Vuelve hasta abajo, contigo si me tiro la maroma, pero si tú me lo pides pues entonces mami toma Y dale raca, taca, toma, dale reggaetona, raca, taca, toma, toma, toma Toma, raca, taca, toma, dale reggaetona, raca, taca, toma, toma, toma Y si ustedes lo piden pues entonces tengas mami a mujeres que piden reggaetona a toda zona Porque si ustedes lo piden pues toma reggaetona Y si ustedes lo piden pues entonces tengas mami a mujeres que piden reggaetona a toda zona Porque si ustedes lo piden pues toma reggaetona Seca, agarra la barra, la pégala a la pared y dale lo que pide, porque si no la agarra se va pa' la barra y empieza a darse guille. Seca, agarra la barra, la pégala a la pared y dale lo que pide, porque si no la agarra se va pa' la barra y empieza a darse guille. Quiero que alce las manos to' la reggaetonas, repitando mi reggae y se vean abusadoras pa' soltarla. Duro como Juan Mariel y pa' soltarla, duro hasta el amanecer pa' ver que tienes debajo de esa fuardita, de verte fumecita y quieres que con mis ojos yo te despirta. ¿Qué pinta tiene esa nena? Bandolera, no te hagas la loca, yo sé que tú quieres candeladela. Vamos a darle fuerte pa' su culo que el disco alcanza, John Eric el gordito chuli con el rag ataca. Toma, toma, ja, vamos a darle, te invito a mi suite, no lo pienses hace tarde. John Eddie, piden que los entretengas. Si ustedes lo piden, pues entonces venga, venga, mujeres que piden reggaetón a todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma, reggaetona. John Eddie, piden que los entretengas. Si ustedes lo piden, pues entonces venga, venga, mujeres que piden reggaetón a todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma, reggaetona. N-O-T-T-I-X-E-X-X-A. Nando. Esto es Discoal, yo me liclarro caosorio El gordito del guata Vamos a matarlo